Buenas gente, con un vídeo más. Ya habíamos hablado de la diplomacia antigua que se daba en las zonas orientales, pero habíamos dicho de que había un vídeo especial en el que íbamos a hablar de la diplomacia antigua, específicamente de Grecia y Roma, así como su importancia en el derecho internacional. Por esto es que vamos a hacer la segunda parte, que va a quedar como un episodio distinto de lo que sería la diplomacia antigua, que específicamente hablando de todos los logros y las acciones importantes que se obtienen en la diplomacia y en el derecho internacional a partir de la civilización grecorromana. Bienvenidos. Cuando hablamos de la diplomacia griega, hay que entender primero que su base se fundamenta en la hospitalidad, es decir, en la proxenia. ¿En qué se basaba la proxenia? Bueno, en un trato igualitario a todos los misioneros que se desempeñaran en un viaje desde una ciudad, estado o una poli hacia otra, y que esto debía ser bajo una organización social y bajo la formulación de acuerdos. ¿Cuáles eran estos acuerdos? Bueno, había de dos tipos. Unos se llamaban las simaquias y otros se llamaban las anficcionias. Las simaquias eran tratados políticos-militares que se celebraban entre las grandes polis, destacando principalmente Atenas y la Sedemonia. También estaban las anficcionias, que las anficcionias eran los acuerdos realizados entre organizaciones religiosas y se celebraban siempre en templos sagrados de la cultura griega. Con respecto a la diplomacia romana, hay que destacar de que conservan muchas bases de lo que era la diplomacia griega. De hecho, el principio de hospitalidad, ellos lo llaman el ius hospiti, es decir, el derecho de hospitalidad. También tenían un colegio sacerdotal de los feciales, donde se encargaban de determinar los acuerdos, las políticas de paz, y también cuando se podía efectuar una guerra en favor de Roma o para defensa de Roma. Hay que destacar también de que en el legado romano se encuentran bases muy importantes como el ius gentium, es decir, el derecho de la gente. Cómo debería determinarse su soberanía, cuánto poder podían tener, qué controles se le debía dar, porque Roma algo que tenía era que conquistaba sus territorios y los dejaba que se estructuraran bajo su cultura y sus bases, siempre y cuando se le cobrase un tributo o un impuesto, a cambio de que se mantuvieran en orden y defensa del imperio romano. También hay que destacar de que mantenían una diplomacia muy avanzada para el momento. Tenían sus legionarios, emisarios, y digamos de cierta forma embajadores que eran designados específicamente por el Senado, por lo menos en la época republicana, porque ya luego en la época imperial era específicamente el emperador quien los elegía. Hay que destacar también de que en política exterior tenían a las asambleas de los pueblos, que eran estas reuniones de grupos determinados por las mismas regiones, en donde ellos decían o presentaban sus molestias y sus dudas con respecto al imperio o hacia en su momento la República Romana, para así entender cada demanda o cada acción que fuera inconveniente o que perjudicara en cada una de las regiones que tenían conquistadas. Por darles un ejemplo, Britania, Hispania, Galia, Jerusalén, que es muy famosa. Entonces en cada una de estas áreas siempre se designaba una asamblea de pueblo y también, como ya les he mencionado anteriormente, se tenía a un legionario o a un emisario o a un embajador para que éste velara desde ahí la situación que estaba pasando en cada uno de los sectores del Imperio Romano. Sin más que decir, me despido. Buen día.